Que sabe que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente es el culo Que sabe que quiero sentir tus labios besándome otra vez Besame suave, sin tu padre, sin tu calma, suave Dame un beso de tu padre, me ve de calma, suave Dame un beso más, suave, nunca sabe, suave Dame un beso de pasado, dame un beso suave Suavemente es el culo Que sabe que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente es el culo Que sabe que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente es el culo Dame un beso de tu padre, me he completamente y me he completamente regards Chernaloamos, suave, siempre usaron ¿Cuál es el beso de ellos? ¿Cuál es porque quiero? ¿Cuál es el beso de ellos? ¿Cuál es el beso de ellos? ¿Cuál es el beso de ellos?